¿Qué estoy aprendiendo aquí, como un pastor? Estás muy flexible. Super flexible. No estoy así. Sí, estoy aprendiendo. Tengo que ser más flexible. Y vino el Rey de la Vida hasta Bajurín y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. El cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del Rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he de aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces avisé, hijo de Sarbia, dijo al Rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi Señor el Rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el Rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aficción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, adorando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Oremos. Let's pray. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que se congregan en esta iglesia. Permite que tu verdad pueda llegar a los corazones y produzca fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo cierto tiempo, en el pasado, cuando sentí dolores en la espalda y en alguna otra parte del cuerpo, como a veces siento el día de hoy. Esperé unos días y finalmente tuve que ir al doctor y el profesional me recetó, el doctor me recetó una medicina. Y claro, luego de tomarla, sentí el alivio en mi cuerpo. Igualmente por años estuve enfermo también, similar a la enfermedad del cuerpo, del alma. Guardé mucha amargura y enojo en mi corazón contra mi madre, que me abandonó cuando yo tenía solamente dos años. Sin embargo, un día conocí al médico de los médicos, el Señor de los señores, y él me recetó la verdadera y buena medicina, una medicina especial para sanar el alma amargada. Y el nombre de esa medicina se llama el perdón. La amargura y la falta de perdón destruyen a las personas. Pueden destruir familias, pueden destruir aún iglesias. Recuerdo una frase que vi una vez en un muro de mi país cuando era un niño, y es esta que quedó marcada en mi corazón y en mi mente. Perdón y olvido jamás. Esta frase refleja el odio de aquellos que sufrieron bajo la dictadura del general Pinochet, allá en Chile. Es muy llamativo que después de casi 50 años, miles dirían hoy lo mismo. En los comienzos de la raza humana, este resentimiento también se manifestó en una persona muy conocida para ustedes, seguramente. La amargura de Caín, a quien la amargura lo hizo caminar cabizbajo y lo transformó en el primer asesino de la historia. Hoy en día, algunos profesionales de la salud afirman que la amargura es una causa de algunas aún enfermedades físicas que nos pueden afectar. En la página del hospital John Hawkins, aparece un artículo relativo a la sanidad emocional, y dice así, esta porción del artículo. Se ha encontrado que el acto de perdonar puede generar grandes recompensas para su salud, reduciendo el riesgo de ataque cardíaco, mejorar los niveles de colesterol y el sueño, reducir el dolor, la presión arterial, los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Entonces, la Biblia ofrece una advertencia muy clara al pueblo de Dios sobre la amargura, y eso está en Efesios 4.31, y dice así, Dios quiere que seamos libres de raíces de amargura y resentimiento para que vivamos una vida plena como cristianos y podamos servir en su reino libremente y con autoridad. Alguien definió la amargura de esta manera, es la acumulación de la ira no expresada, ira barrida bajo la alfombra. A menudo se la ignora mientras que va creciendo como un tumor invisible. Es odio reprimido que con el tiempo infectará nuestras relaciones personales de manera que no podemos aún predecir. En el texto de hoy se aprecia a David saliendo de Jerusalén. Pero antes de entrar en los detalles específicos, recordemos algunos episodios de la vida de David que se relacionan con los acontecimientos de hoy. No olvidemos que David pecó con Bethsabé, dejándola embarazada, y para esconder su pecado, David mandó a poner a Urias, uno de los valientes guerreros, que daría su vida por David al frente de batalla. Y como el rey David esperaba, Urias murió dejando el camino libre para que David continuara su relación con Bethsabé. Posteriormente se desató una cadena de consecuencias que le afectaron a él y a su entorno. El hijo de David, Amnón, violó a su hermana Tamar. Luego Absalón mató a su hermano Amnón por el daño que hizo su hermana. Absalón hizo después un golpe de estado y persiguió a su padre. David tuvo que huir para evitar conflictos con su hijo amado. ¡Qué desastre! Dios había perdonado a David de su pecado con Bethsabé, pero las consecuencias de su pecado le siguieron adelante. ¿Puede ver la amargura y el odio en la vida de Absalón? Veamos tres actitudes frente a la amargura en este pasaje de 2 Samuel 16. Primero, los ataques injustos y amargos de Simei contra David. Es el punto número uno. ¿Quién era Simei? Simei era familiar de Saúl que aparece en la vida de David en un momento muy difícil para el rey David, para él. En el versículo 7, Simei dice, maldiciéndole, eres un hombre sanguinario y perfecto y perverso, David. Simei estaba obsesionado con pecados imaginarios en la vida de David. David nunca le hizo daño a Saúl, siendo que tuvo varias veces la oportunidad de matarlo. Saúl lo podría haber hecho, pero no lo hizo. Esta era una calumnia que levantaba el amargado Simei contra David. El código de vida de Simei, podemos decir que era ojo por ojo, diente por diente. Eres, será su ley. Y en Proverbios 18, 14, nos dice que remarca lo desafiante que es tratar con alguien amargado. El espíritu del hombre puede soportar, dice el versículo, su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? El pastor David Jeremías narra esta historia muy interesante, y dice así. Una vez un perro mordió a un hombre, y luego de los exámenes se confirmó que tenía rabia. El médico le tuvo que dar las noticias no esperadas. Señor, le informo que no podemos darle falsas esperanzas. La rabia es incurable. No hay nada que se pueda hacer con usted. Sugiero que usted escriba su testamento. El hombre se deprimió en su cama de hospital, pero al cabo de un día empezó a escribir un diálogo, su testamento, supuestamente testamento. El doctor volvió a visitarlo diciendo, me alegro, señor, que siguió mi consejo y esté haciendo su testamento. A lo que el enfermo replicó, no estoy haciendo ningún testamento, doctor. Estoy haciendo una lista de cuántos voy a morder antes de morir. Lastimosamente, la actitud de amargura puede llevar a un creyente a ser vengativo. Esa es la realidad. Si May solo quería morder a David y causarle daño, esa es la que dice su intención. Si May solo quería aprovechar este momento para soltar toda su amargura en contra de su enemigo, o supuesto causante de sus males. Dicen los versículos 6 y 13. Y en el versículo 6 dice, Y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su lado, a su derecha y a su izquierda, y mientras David y los suyos iban por el camino, Si May iba por el lado del monte y delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Esa era la situación de Si May. El segundo personaje que aparece en la historia, en el que en este capítulo es Abisai. Abisai era un soldado valiente de David. Lea conmigo el versículo 9. Dice así, Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. En el versículo 9, Abisai llama perro muerto a Si May. No soportó la afrenta hacia David, su jefe, su amo, el rey. Si May fue reaccionario, mientras Si May maldecía, en cambio Abisai insultaba. Mientras uno lanzaba piedras, el otro empuñó una espada. Uno buscaba herir al rey, Si May, Abisai quería cortarle la cabeza a Si May. Si el rey hubiese autorizado a Abisai, le habría cortado el cuello, sin dudarlo un segundo. Reaccionario. ¿Qué actitud tuvo David? ¿Cuál fue la actitud de él? Él soportó los insultos de un hombre amargado. Reconoció que Dios permitía esto. Eso lo encontramos en los versículos 10 y 11. Y dice así, Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿Por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho así. En la parte B del versículo 11 nos dice, David ordena a Abisai, Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Cientos de años antes, Otro hombre conocido, José, El hijo de Jacob, Fue vendido por sus hermanos como esclavo. Mientras servía en la casa de Potifar, Un día injustamente acusado por la esposa de su amo, Y a causa de esta acusación, José fue encarcelado. Sin embargo, Por la providencia de Dios, Llegó a ser el segundo después del faraón. Y José, Recibiendo la misión de administrador De los recursos de comida para afrontar una escasez de siete años Que vendrían sobre la nación y el mundo, Y un buen día, Llegar con los hermanos de José, En busca de comida, La que José había administrado sabiamente, Para un tiempo de escasez, Los hermanos descubren que José, Ahora, Es autoridad en Egipto. José se revela a sus hermanos, Y confiesa así, En Génesis 45.5. Porque para preservación de vida, Me envió Dios delante de vosotros. David no apoyó la actitud de Abisai. David no estuvo de acuerdo con cortar el cuello de Simei, Por causa de recibir piedras. La actitud de David fue 100% espiritual. Hoy en día, Esta actitud es antinatural, No es normal perdonar. ¿Ha visto cómo se responde a una ofensa en las carreteras en estos días? ¿Ha visto las peleas increíbles simplemente por no respetar una fila en un banco? ¿Cómo responde usted a las ofensas de otros? David se consuela que Dios del mal que lo aposa, Sacará algo bueno, Sin duda. Vea conmigo este versículo, Versículo 12, Quizá mirará Jehová mi aflicción, Y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Pablo lo describió de otra manera, En Romanos 8.28, Donde dijo, Sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Eso dijo el apóstol Pablo a los romanos. Me cuesta creer que David no quisiera hacer algo, En contra de este insolente Simei, Pero controló sus emociones, Probablemente contó hasta 100, 50 hasta 100. Ahora, La actitud de David fue perdonar a Simei, A pesar de sus calumnias. Podríamos decir que David fue un buen ejemplo de no guardar amargura, Sin embargo, El modelo perfecto siempre es Jesucristo, Y va a ser Jesucristo. El Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en el Señor Jesús, El Hijo de Dios. No importa el tema, Hemos de mirar al Gran Rey de Reyes, Y Señor de Señores, Nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 23.34, Cristo dijo en la cruz, Padre, Perdónalos, Porque no saben lo que hacen. Aún en medio del dolor y sufrimiento, Cristo perdonó a sus ofensores. Mientras Cristo era torturado en la cruz, La actitud rencorosa de Simei, También estaba allí presente. Uno de los ladrones, Ustedes recuerdan, A su lado exclama, En Mateo 27.39, Si eres el Cristo, Levántate o sálvate a ti mismo, Y sálvanos a nosotros, Dijo el ladrón malo. De igual modo, Los sacerdotes, Ahí en Marcos 15.31, A otros salvó, Y a sí mismo no se puede salvar. Jesús podía mandar un ejército de ángeles a salvarlos, Sin duda, Y castigar a todos los que le estaban ofendiendo. Sin duda que los verdugos merecían la muerte. Sin embargo, Sus primeras palabras fueron, Padre, Perdónalos, Porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que Jesús oró a su Padre, Para que Dios les concediera, Que se arrepintieran, De modo que fueran perdonados. El perdón de Cristo, Dejó la puerta abierta, Para que se arrepintieran. Pregunta, ¿Oyó el Padre la oración de Jesús? Yo creo que sin duda que sí. En el Pentecostés se convirtieron 3.000 personas, Esto ocurrió después. 3.000 personas. La gracia de Dios se manifestó. Es increíble que en Hechos 7.7 nos dice, Un gran número de sacerdotes se hicieron obedientes a la fe. Vale decir, Dios sí respondió la oración perdonadora de Jesús. Veamos algunas lecciones en esta noche, Que se puede aprender de este pasaje inspirado por Dios. Primera lección, El perdón es una decisión constante, Permanente. La falta de perdón es un camino que lleva a la destrucción. Si no perdonamos, Al final nos haremos daño a nosotros mismos, Sin duda. Y en Romanos 12.19, El apóstol Pablo nos recuerda que, Mía es la venganza, Dice el Señor. David tuvo una actitud perdonadora con Simeí. Sin embargo, El perdón que ofrece Cristo es lo más grande, Que un hombre podría pedir y merecer. La segunda lección, Es que no dejes de depender de mirar a Cristo. No dejes de mirar al Señor. En Hebreo 12.2 nos dice, Puesto los ojos en Jesús, El autor y consumador de la fe. Cuando nos tiran piedras, No dejemos de mirar a Cristo. No hay que echarle más leña al fuego, O apagar incendios con gasolina. Dice el gran predicador Spurgeon, Si una palabra amarga puede poner fin a una discusión, Pida gracia para evitar esa palabra amarga. Cuente hasta 100. Tercera lección que aprendemos en esta noche. Dos razones por qué es tan difícil cortar con la amargura. La primera es, Tendemos a vernos como la víctima de las cosas que nos pasan. El ofendido considera que la ofensa es culpa de la otra persona, No mía. Por lo tanto, Este pecado de amargura o falta de perdón, Puede ser considerado más fácil justificar. La segunda razón, De por qué es tan difícil cortar con la amargura, Es que se siente, O la persona siente, El derecho de estar amargado. Los amigos dicen o afirman, Mira, Mira lo que te hizo, Mira lo que te han hecho, No puedes dar tu brazo a torcer, Espera que él o ella venga a ti. Estas excusas suenan muy bien, Cuando la persona cree que está en lo correcto. Puede ser más fácil justificar su amargura. Saca tu enfoque en lo que otros hicieron, Y clama por la gracia perdonadora de Cristo. Hay una historia que, De una mujer muy reconocida, Corrie Ten Boone, Fue una relojera cristiana, Durante la segunda guerra mundial. Reconocida por brindar refugio a los judíos, Perseguidos por el régimen nazi, Durante el holocausto. Por causa de esto, Corrie Ten Boone y su hermana, Fueron prisioneras en el campo de concentración de Ravenbrook. Durante su encierro, Vio a un soldado, Que golpeó sin compasión a su hermana, Que terminó en la enfermería, Donde ella posteriormente murió. Corrie Ten Boone, Guardó mucha rabia, Hacia este soldado, Mucho enojo. Y un día Corrie Ten Boone salió de la prisión, Y ella decidió que viajaría por toda Alemania, Y que su misión principal, Y el resto de su vida, Serían predicar el perdón. Y ella narra que un domingo en la mañana, Después de haber terminado una charla sobre el perdón en una iglesia, Y mientras saludaban a algunos, Un hombre se paró frente a ella, Y dijo, Es maravilloso, Que Jesús perdone todos nuestros pecados, Corrie Ten Boone. Tú mencionaste Ravensbrück, ¿Sabes? Yo fui el que golpeé a tu hermano, Pero ahora soy cristiano, Sé que Dios me ha perdonado, ¿Tú me podrías perdonar? Cuenta la historia, Que Corrie Ten Boone quedó paralizada, Humanamente no podía perdonarlo, Sus emociones no le dejaban, Entonces internamente, Ella oró, Y dijo, Oh Dios, Ayúdame, A perdonar, Y sin saber cómo, Su mano se extendió, Para llegar a la mano de ese hombre, Y le estrechó su mano, Y le dijo, Te perdono, Y Corrie Ten Boone, Añadió en su historia, Pero eso no fue todo, Sentí que en ese momento, Se quitó una carga pesada de mí, Y sentí la libertad, Interior, Familia de One Voice, Ustedes son una congregación, Única en el mundo, Vienen de diferentes culturas, Sepan que este modelo, Es el que veremos en la eternidad, Apocalipsis 7, 9, Nos dice así, Muestra a un One Voice, En el cielo, Nos dice así, Después de esto, Miré y vi una gran multitud, Que nadie podía contar, De todas las naciones, Tribus, Pueblos, Lenguas, De pie delante del trono, Y delante del cordero, Vestidos con vestiduras blancas, Y con palmas en las manos, Gloria a Dios por ustedes, Porque este es el modelo, Que el Señor está preparando, Dios quiere recordarles hoy, Hermanos y hermanas, Cuiden su corazón, Y no permitan que la amargura, Haga grietas, En su relación, Con otros hermanos, Oremos, Let's pray, Padre celestial, Te doy muchas gracias, Por cada uno de estos hermanos fieles, Que se congregan en esta iglesia, Oro que otorgues a cada uno, Gracia abundante, Para mantener sus corazones libres, De enojos, De amargura, El resentimiento hacia otros, Permite que cada uno de nosotros, Tengamos siempre puestos los ojos en Jesús, Y podamos decir como Cristo en la cruz, Cuando las ofensas se levantan contra nosotros, Gracias Señor, Gracias Señor, Que podamos decir, Padre, Perdónalos, Porque no saben, Lo que hacen, Amén.